Música Hello, que tal, como estáis caliopeños Vamos con un vídeo donde vemos los últimos perfumes y lotes de perfumes que ha sacado Mercadona en estos días Ya sabéis que os hago siempre un resumen en cuanto me voy enterando de cositas Vamos a empezar por los lotes infantiles En esta primera imagen estáis viendo este lote de cosmética infantil de LOL Surprise Que contiene una paleta de sombras y coloretes, una brocha, dos barras de labios, lip gloss, tres clips para el cabello, tres gomas de pelo y un espejo Todo el lote, todo el pack, que es bueno como de cosmética, ya os lo adelanté en otro vídeo de avance de novedades, cuesta 8 euros En la imagen siguiente tenemos un lote, que este si viene ya con colonia, es lote infantil universal Jurassic World Contiene eau de toilette de 150 mililitros con vaporizador, ya sabéis, gel de baño de 100 mililitros y un llavero Todo el lote de Jurassic World cuesta 8 euros Deciros que esta colonia es nota olfativa cítrica amaderada En la imagen siguiente vemos otro lote infantil, que también contiene colonia, que cuesta 11,50 y es de My Unicorn Este lote contiene eau de toilette de 100 mililitros con vaporizador, loción corporal de 100 mililitros, gel de baño de 60 mililitros, champú de 60 mililitros y un neceser Que es el que veis en la parte de arriba, de color rosa, morado, con el unicornio Bueno, esta colonia es nota olfativa frutal, floral Pasamos a la imagen siguiente, tenemos este lote de Disney, lote infantil, también con colonia o perfume de Mickey y Minnie Que tiene la eau de toilette de 100 mililitros, gel de ducha de 300 mililitros, cuesta 5 euros y la nota olfativa es cítrica floral Pasamos a la siguiente imagen, donde vemos otro lote infantil, esta vez de perfume de LOL Surprise El primero era de cosmética y de accesorios y este es de perfume Bueno, pues este lote contiene eau de toilette de 100 mililitros con vaporizador y gel de ducha de 300 mililitros Y el pack cuesta 5 euros, deciros que esta colonia tiene nota olfativa cítrica floral También para los peques de la casa tenemos este lote infantil, Tokidoki Que contiene también varios accesorios de cosmética Vienen dos sombras de ojos, que son las que veis en la parte izquierda arriba, esa en tono morado y rosa Dos barras de labios, dos esmaltes de uñas, que son el amarillo y el rosa que vemos a la derecha Separadores de dedos, lima para las uñas y un paquete de pegatinas para las uñas Todo el lote cuesta 5,50 y por último para los peques tenemos también este lote de cosmética infantil Beauty Unicorn, hemos visto antes un lote de perfume de My Unicorn y ahora tenemos el lote de cosmética Cuesta 6 euros, viene también con muchos accesorios Tiene dos esmaltes de uñas, que son los que vemos a la izquierda y a la derecha en rosa y moradito Lima de uñas, que la vemos en la parte de debajo Barra de labios, que es el que vemos en la parte izquierda en tono morado Brillo de labios, que es de tipo lip gloss, el que vemos rosita a la derecha Paleta de sombras con pincel, que viene en la parte central Y luego el juego de uñas postizas pegatinas, que es el que vemos en la parte central arriba Y como os digo, todo el lote cuesta 6 euros Luego también tenemos este lote infantil My Dino Que contiene eau de toilette de 100 mililitros con vaporizador Y gel de ducha y champú de 400 mililitros, es bastante grande Y es el que vemos que tiene forma de autobús o de camión Y cuesta todo el lote 8 euros Este perfume es nota olfativa cítrica floral Y pasamos a perfumes nuevos que han sacado estos días De señora y caballero Tenemos 3 de señora, aquí estamos viendo en la imagen Este primero que es Blue Shine Que bueno, pues en este caso es un frasco de 100 mililitros Cuesta 11 euros Viene también con vaporizador Y la nota olfativa es floral musky amaderada Han sacado solamente de señora No sé si más adelante sacarán también de caballero, de Blue Shine El año pasado tuvimos unos lotes también de cuidado facial y cuidado personal Y este año nos han sacado de la línea Blue Shine Perfume para mujer Como os digo, 100 mililitros, 11 euros Sí que es un poco más caro que algún otro que tiene Mercadona Pero estos perfumes suelen tener más duración Que los que cuestan alrededor de 6 euros En la imagen siguiente tenemos otro que han sacado nuevo Que es My Moment Ya sabéis que de My Moment están sacando mucha cosmética también Varios lotes de cuidado facial y corporal Y este frasco de perfume son 100 mililitros y cuesta 11 euros Como veis tiene, bueno pues el otro era en tonos azules Este es en tono transparente Así con ese efecto de mármol Y la nota olfativa es floral con fondo almizclado y tonka Y luego los dos últimos perfumes que han sacado estos días Son My Soul Supreme para señora y para caballero Aquí en esta imagen vemos el primero My Soul Supreme for hair Para señora Es este que vemos de color rojo Ya os adelanté que esta colección de navidad venía en tonos rojos y negros Viene en ese estuche que es cilíndrico Muy bonito el envase También el tapón dorado a juego con el letrero en esos tonos dorados Cuesta 12 euros Son 100 mililitros Nota olfativa es floral oriental a polvado musky Es un perfume en general como muy femenino Y luego para caballero de My Soul Supreme for him Tenemos este otro frasco de 100 mililitros También 12 euros Que viene igual es el mismo diseño Pero todo en negro Y bueno el letrero en dorado El envase es el mismo Es decir viene en ese cilindro metido Con el cartel en dorado Igual que el anterior Lo único que varía es que el de mujer es en rojo Y este es en negro Vienen los dos con vaporizador Y este es nota olfativa amaderada Ambarada gustativa Lo de gustativa todavía no sé exactamente a qué se refiere Pero amaderada ambarada Bueno pues el toque amaderado es muy masculino Como bien sabéis Y ese toque ambarado Si que es verdad que le suaviza un poco también Esa esencia de madera En cuanto vaya sabiendo más cositas Y si consigo averiguar a cuáles se parece Os lo voy diciendo también Un besito y hasta el próximo vídeo Chao caliopeños